Hola gente, bienvenido a mi canal y bienvenido al episodio número 5 de Resident Evil Revelations Hoy voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en el episodio anterior, pero creo que no hace falta porque cuando cambiemos de episodio no lo van a hacer, o sea que... Sin intro y sin nada, directamente al grano, vamos allá Efectivamente Este es el virus de Abyss y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta Malditos terroristas Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque Están buscando la verdad sobre Terragrigia Y venganza Raymond Ya conocimos en el episodio anterior al tipo este a Raymond Bester Y a su compañera que se transformó en una especie de zombie con unas tetas gigantescas Busque algo relacionado con este barco Enviaré a Queen Y aquí Yo, yo detesto la nieve Y la nieve te detesta Ah, encontrad todo lo que podáis sobre Beltro Y este tío es como una especie de líder de los Beltro, el calvo ese Vale, episodio número 5 Secretos descubiertos Ok Vamos allá Pero esto te fiega la munición que te queda... no me da tiempo a leer las cosas Balcóin en Moki Aquí Jackass Estamos en el aeropuerto Balcóin en Maki Aquí Ford Ball Buen trabajo Explorad los alrededores y seguid con la misión Entonces, ¿cómo quiere que procedamos, Brian? Es cosa vuestra Haced lo que creáis mejor Oye, esta musiquita tan chill Al menos estamos aquí ¿Qué pasa con Beltro? No estoy seguro No tenemos nada Ni una sola pista Nada ¿Y qué hacemos? Hay un cuarto ahí abajo Íbamos a asaltarlo ahora Oye, eso podemos hacerlo nosotros ¿Verdad, Grinder? Espera, aún no hemos recibido autorización No pasa nada Tú déjanos, ¿vale? Además Si alguien sabe usmear a cojeros Es mi amigo ¿Entiendes? ¡Eh! Que estoy aquí, Grinder Así que has seguido a Jessica a casa ¿Ya sabes dónde vive? Casi Ya casi la tenía Pero la perdí cerca de... ¡Eh! No creerás que soy un acosador, ¿verdad? Le gusta a Jessica al tío este Eso lo has dicho tú Venga Adelante ¿Vamos a jugar con estos tíos? Sí Es como si algo fuera a asaltar Anda con cuidado No hay que hacer ruido Tío, sé mucho mejor el juego que la cinemática Entiendo porque la cinemática no la habrán remasterizado Pero el juego, el gameplay sí, ¿no? Porque esto es una especie de versión No un remaster Es una versión simplemente mejorada para... Para PC y tal Por lo visto Mmm, algo así leí Espérate Ah, pues sé que tienen esto el Genesis Por cierto, he estado leyendo ahí en internet antes Me he tratado subiendo el vídeo anterior Hay como teorías, prediculaciones que dicen que el Raymond Bester El tipo pelirrojo este Se parece a Nemesis Solo que lógicamente en su forma humana, ¿no? Porque Nemesis era un humano antes, ¿recordad? Bueno, realmente era un prototipo, ¿no? De Mr. X En principio Solo que con el parásito O sea, que tienen el virus 3 y además el parásito, ¿verdad? Que no recordad Pero dicen que... Que podría ser Nemesis Raymond Bester Este tío ¿Un destornillado? ¿En serio? ¿Qué cojones? A ver A ver, dame un segundo que voy a beber un poco de agua Esta vez he ido preparado para el episodio Que luego me dan los... Los tolores estos de garganta O sea, no son tolores Son como que... No puedo hablar Como que se me tapona la garganta Como carraspera Vale Aquí hay una puerta y aquí hay otra A ver, tiene pinta de que esta puerta de aquí está cerrada Está cerrada ¿Pero qué ponía? Tiene que haber una forma de abrirla Ah, vale, es la misma Bueno, vamos primero por aquí Ah, mira Oye, pues si no yo voy a utilizar el Genesis No encuentro un destornillado Vale, vamos a ver ¿Aquí hay alguno? No A ver Este lo vamos a colocar aquí ¿Cómo es posible que este? Espera aquí Ahí está Vale Granada Estupendo Tal vez podamos abrir la zona sellada Perfecto A ver Esto estaba en las grabaciones de seguridad Es un avión de carga ¿Son Peltro o no lo son? Ahí va ¿Has visto eso? Una O fuera de control Eso sí que es reventar un plan Vamos, aguanta Y... ¿Qué demonios es eso? Son Poltergeist Eh, Quint Cambiaré las grabaciones A ver cómo sigue Ahí hay uno vivo Cállate ¿Qué ha sido eso? Son invisibles No me jodas, tío No me lo puedo creer Qué mal rollo, tío Esto como en el FIAR Hay enemigo invisible No me lo puedo creer Sí, ha caído algo Es verdad que ha caído algo El tío ese Vale Enemigo invisible Cuidado porque por aquí Había uno en esta zona ¿De ahí atrás? Ah, este cerca ha muerto Y se la pela No tiene miedo esta gente Muy bien Con dos cojones Hablando de con dos cojones ¿Sabéis qué estuve viendo allá? Estuve viendo la... Bueno, viéndonos Reviendo la saga de Torrente Me vi la primera película allá Hoy voy a verme la segunda Que es Misión en Marbella Si no me equivoco Tenía que verla porque es que son Historia de España Y no me acordaba de allá Parece un trozo de manifiesto El destino Así como suena Se crea sin pedirnos opinión Y en voluntad de un poder superior El impuro no será maldito En su destino se han hecho pedazos Por los colmillos De los abuesos No puedo sentir lástima Por las víctimas de este mundo Son ellas las que lo crearon Es el mismo mundo Que arrebató a este perro Su mordisco No huyaré más Afilaré mis colmillos No huyaré más Afilaré mi garra Todos nuestros camaradas Aguardan el momento De sacrificarse por la causa Solo los abuesos Tienen un propósito puro Y pueden purgar el mundo No cazamos solos Cazamos manadas Somos Beltro Earl Brimbico Este tío estaba colgado Literalmente Vale ¿Te has soltado algo? Espérate Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Huella ¿En serio tío? Vale Dame un segundo ¿Voy siendo ametralladora? Dispositivo de seguridad ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pero cabrones ¿No habéis dejado de terminar De lutar la zona? ¿Qué ha pasado? No sé por qué se ha cortado Así de repente Tío ¿Qué es eso que suena? Agua, ¿no? ¿Agua? Sí Viene justo de ahí Se está inundando el barco Oye No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me han dejado seguir? No comprendo La verdad No me parece justo Otro lector de tarjetas Madre mía El día que lo consigamos esto Nos vamos a abrir Una cantidad de puertas Que no tiene sentido Vale, pues solo se puede ir por ahí ¿Qué es? ¿Una huella? Pues sí Sí que una huella Eh, 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 eh ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Ah, porque igual Sube el agua Oh, y la piscina Tenemos que ya mirarla también, eh Gente Aquí van a aparecer Enemigos luego Ya lo voy, a ver Dame un segundo Pues no hay nada Mira lo que hay ahí Atención Inundación Inundación en la centrina Imposible bajar los mamparos Durante un corte de energía Se puede reestablecer la energía Desde la sala de máquinas Será mejor que encontremos La sala de máquinas Busca la sala de máquinas Tenemos que encontrar La sala de máquinas Vale, tengo yo Alguna pieza nueva Que haya conseguido Hay un morral ahí, tío Que no sé cómo se accede a él Yo supongo que será Que habrá que subir el agua O algo así Tío, dame munición De rifle, por favor Gracias De ametralladora Quería decir Espérate ¿Sabes lo que vamos ahí? Vamos ahí con el De este tío Vale No, no hay tiempo que perder ¿Qué mierda era eso? Ya empezamos con las cosas En el agua A correr Hostia Como no ha muerto De una bala Ahora sí, ¿no? No se puede escanear Encima Vale Nuevo enemigo Eso es un pequeño problema Vale, por aquí Lógicamente no se puede pasar Porque está Esto es aire caliente El chorro me cocerá viva Claro, eso es lo que estaba pensando Hay una válvula, ¿no? Una pieza Una válvula No, un engranaje Perdón Y una bomba De estas ¿Sabes qué más hay? Igual se puede entrar Por arriba Por algún sitio Porque hay una válvula Justamente detrás Es que no quiero ir Por el agua, tío Vale Vale, calma Vale Ese sí está muerto, creo Ok Creo que todo bien Vale, por aquí se puede ir Un momento Bueno, sí Venga, vamos por aquí Vale Pieza de customización Espérate Aquí tampoco podemos pasar Y allí tampoco Mira que no sería fácil Agacharse por debajo De la valla Pero bueno Lo que usted vea Señorita Y por ahí No sé si se puede Luego bajar Desde ese sitio Vale, pues tiene que ser Por aquí Vale, por aquí Sí tiene mejor pinta Uy, qué bien Munición de ametralladora Esto está cerrado A ver, dame un segundo Que quiero mirar Que esté todo grabando Bien, vale Que luego pasa Lo que pasa Por ahí Es un dispositivo reinicio Pero está atascado ¿Y esto de aquí ¿Qué es? Ah, mira Estamos aquí arriba A ver ¿Qué pone aquí? Informe sobre el mantenimiento De la tubería de vapor A todo el personal de mantenimiento Una de las tuberías Una de las tuberías En los pasillos de la sentina Ha perdido la tapa Y está expulsando vapor Este vapor abraza Así que tendréis que dar Un pequeño rodeo Vale Un momento Me ponga esto bien En la sala de motor Hay dos palancas Usadas para hacer coincidir La aguja del medidor Con las letras apropiadas Eso evitará que el vapor Escape de la tubería Las letras y las ubicaciones Correspondientes son estas A. Frente a la bodega B. Sala de máquinas Planta superior C. Sala de máquinas Planta inferior Vale La que estamos nosotros Entiendo que es la B ¿No? Recuerda Si evitas que el vapor se salga Por una zona Se escapará por otra Recuerda esto Al ajustar la aguja Y usar la área correspondiente A ver Vale Esta hay que redirigirla Espérate un momento ¿Qué coño? No Esta hay que ponerla en el B Bueno ¿Sabes qué? Vamos primero ahí abajo Aquí es donde se reinicia El suministro eléctrico Pero no funciona Voy a ver si descubro Cómo va ¿Vale? Vale Yo voy a Necesito que pruebes A utilizar ese panel De control Sin problemas Ya voy Bueno En otro panel Lo investigaré Cuando me saque de la bola O del coño Mejor dicho Primero voy a Al otro lado A ver ¿Ves? Ahora puedo bajar Aquí abajo Un mapa Mapa de A ver La verdad que no estoy usando Nada del mapa Tío Pero Eh Hay un arma Aquí atrás Puede ser la mano Aunque Tiene que ser La única que menos quede A ver ¿Dónde coño estoy? Uy Mira lo que hay ahí ¿Y esto qué es? Joder Perra ¿Ha muerto? Creo que ya está A ver No tengo ni idea Donde estoy yendo Pero no os preocupéis Que lo vamos a mirar todo Y hostia Me ha pegado Aquí va a ser difícil Canearlo Ah Pues mira Sí que se puede Hostias Yo creo que esta arma va a ir mejor La AUG Qué munición utiliza La misma que la otra Vale Lo que pasa es que lo que necesito Es una caja Esta arma no me la marcaba ¿Qué coño? Hostia Qué bueno Tío Qué bueno Ahí ahí Dame munición Respeto Y de un tiro muere Vale No hay nada Joder Me recuerdan a los bichos de Alien No la había visto La planta O bueno Sí la había visto Pasa que se me ha olvidado cogerla Vale Nada Por aquí La verdad Que no sé Dónde estoy yendo Pero Pinta bien La verdad He visto la puerta Atrás Vamos primero A la puerta Esta No me joda A ver Permíteme coger esto Borrar de munición de ametralladora Déjame leer esto Informe dejado en la sala de máquina Es necesario coordinarse para restablecer la corriente Hay que usar dos llaves a la vez Por si acaso he dejado la llave de reinicio Ya sabes dónde Sabes a dónde me refiero ¿No? Caray Tienes que calentar motores Me falta la llave de esto Vale Pues voy a por ella ahora Y por cierto Luego tenemos que cambiar Esto Para entrar por Vale Tenemos que cambiar esto Para poder entrar por el otro que había Y llevaba una sala No sé si recordáis que estaba el engranaje Ese Vale Vamos a ver que hay por aquí Igual tenía que haber movido la de esa No se abre No me jodas Tío Vale Vamos a probar a mover esta de aquí A ver que pasa Vale Vamos a pasar por aquí un momento Y ahora por aquí Por aquí Y ahora de aquí Ir a aquí Igual no sirve Vale Vale Cagada Esto no lo quita Esto de aquí O sea hay que hacer otro movimiento A ver que entiendo que es por ahí Que no se me ocurre otro sitio Lo que pasa es que hay que dar una vuelta Tío Para llegar hasta ahí Que me toca la nariz Porque como tengo que cambiarlo Dos veces más A ver Voy a darle aquí a ver que pasa La corriente no se ha cortado en la sala Quizás se ha cortado en otro lugar Ah Amigo mío Sí Ese lugar creo que es este de allí Creo yo Vamos Vamos por aquí Porque estoy seguro que por ahí va a haber algo luego ¿Habéis visto? ¿Y esto qué es? ¿Qué hace? Ah Esto lo quita de todo el sitio Ok Granada eléctrica No me joda Mecanismo ¿Habéis visto? El mecanismo donde lo uso Porque aún así me sigue faltando la llave ¿No? Aquí hay un bicho ¿Te pensabas que no te había escuchado colega? Vale Vale Corre Jill corre Vale Se ha ido todo al garete Intentaré repararlo Y te avisaré por radio si va bien Nada funciona Nada funciona Se ha ido todo al garete Pero ¿y cómo pretendes que lo arregle? Aquí no se puede usar la mierda Hasta que he pillado ¿No? Eh, eh Para, para, para A ver La llave está ¿Sabes a dónde me refiero? ¿No? Caray Tienes que calentar motores O sea, que aquí es como una sala de máquina o algo No llegamos a ningún lado ¿Estás bien? Estoy bien Este trabajo parece consistir en no llegar a ningún lado Pero Estoy un poco perdido No sé lo que tengo que hacer con esta mierda Vale Tiene que ser por aquí Porque Han aparecido enemigos otra vez Muerto Uno de punto solo me da ¿Esto dónde va? Ah, esto es donde estaba el arma, ¿no? No sé dónde tengo que usar la pieza esta Yo creo que lo hace, tío Un segundo que ponga un poco más fuerte el ventilador Ah, esto aquí No lo había visto esta parte, tío Soy imbécil Mira la llave Llave de reinicio ¿Veis? Voy Aquí había un enemigo Cuidado Creo que lo puedo intentar esquivar Qué bien Qué bien, Jill Ole Estoy listo para reiniciar este nene En posición Jill Encárgate de los controles del otro lado Voy, voy, voy Me da coraje que vaya tan lento, tío Jill Pero bueno Vamos Listo No me joda Eso es agua ¿Qué hago? ¿Qué hago? No vamos a hogar No vamos a hogar No vamos a hogar Joder, qué rápido acaba este episodio, ¿no? Vale, otra vez Me he sacado un S al final de la partida Ya lo vais a ver El rango S es el mejor Vale, lo vamos a guardar aquí encima de este A ver, es que llevamos cinco episodios Tampoco O seis, no lo sé No, cinco Son doce O sea que Sin Sin prisa Vamos a darle Vamos a seguir jugando, ¿eh? No os preocupéis Que no voy a cortar aquí el episodio De acuerdo Entiendo la situación El dispositivo de seguridad que habéis encontrado Es del avión de carga que se estrelló Jefe ¿Ya sabe algo de Jill y de Parker? No Aún no Su investigación Los ha llevado al mar Pero hemos perdido el rastro del barco No me gusta como suena eso Espero que estén bien Sí, y yo Llevo mucho tiempo sin hablar con ellos Y estoy empezando a preocuparme Buscar un terminal en el lugar del impacto A ver si podéis averiguar los planes de Beltro El lugar del impacto está por ahí Vamos Estaría bien que encontráramos la clave Que pusiera fin a esta misión Vale Otra vez estamos con estos dos notas Supongo que por eso lo llaman sol de medianoche Aquí no fue donde fuimos con... Sí, con Cree, con Jessica Y luego vimos el avión cada vez por ahí Es que desaparece Los lobos estos se desintegraban, tío A ver, aquí no creo que haya nada, ¿no? Con el escándalo de Genesis Pero no, no, para, 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 para Mira, se va corriendo el hijoputa, ¿eh? Vale Efectivamente, ¿veis lo que os he dicho? Venga, Grindr ¿Qué haces? Coyendo, cojones Me acabo de dar cuenta y se llama Grindr ¿Cómo que Grindr? Eso es loco Oye, cálmate ¿Qué pasa contigo? Algo No sé Creo que algo me ha golpeado ¿Qué? Mira, me han golpeado Habrá sido el hombre invisible o algo Estoy seguro ¿En serio? Es un Hunter A ver si me ha ido Ostias Ostias Bueno, pero más o menos se ve Sí, sí, sí que se ve Dios Estoy viendo el otro aquí Me voy a morir Hola, ¿cómo pegan, tú? No Creo que ya no quedan más Bueno, vamos al terminal del avión Antes de que aparezcan más monstruos Madre mía La que me han pegado, colega Pam A ver ¿Hay aquí algo más? Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí también Y ahora aquí tenemos más cosas Ah, ¿tengo una pistola? Ah, sí que tengo una pistola Y una escopeta, vale No lo sabía Vale Cartucho ¿Quién ha taponado esto? Una huella Estupendo ¿Y será esto de aquí? Se ha autorizado dispositivo de seguridad Bien Todo parece estar en orden Oye, Quint Haz tu trabajo Porque se oyen tan bajo la cinemática Bueno No me cae su título lo que ocurre tenemos que llamar a la base ahora mismo aquí base al habla obraya aquí ya casas tengo las coordenadas del barco se las estoy enviando buen trabajo es música para mis oídos buen truco lograr así las coordenadas bueno podría haber calculado la duración de la última ruta conocida pero se habría alargado la cosa por eso mismo he dicho buen truco ya veo que no lo entiendes yo no he calculado nada no somos los únicos que buscan ese barco espera de qué estás hablando quieres decir que el otro ha salido de su escondite y que ahora están buscando su barco eso quiero decir pero no sé si la información que he obtenido es correcta o no lo es genial de modo que bajo está tío y nos vendría muy bien tener esa pieza del puzle una pena que se oiga tan bajo palabra chris coordenadas recibidas no está tan lejos podemos llegar en poco tiempo o brian vamos para allá os podéis creer que nunca me montaron en helicóptero vale episodio 5 secretos descubiertos fin debería dejar aquí el episodio dijimos que vamos a hacer un capítulo por por episodio pero cuánto llamamos de episodio sabéis que vamos a seguir un rato y si no lo cortamos a la mitad del episodio siguiente y ya esto no pasa nada va vamos allá rango S de puta madre voy a guardar yo aquí perfecto vale ahora resumen si anteriormente en resident evil revelations porque habéis tardado tanto al menos estamos aquí que pasa con vento adelante vamos de cabeza al infierno es un dispositivo de seguridad significa que podemos rapiñar los datos del avión hostia es verdad que todos se están ahogando no me acordaba su investigación los ha llevado al mar pero hemos perdido el rastro del barco aquí yacas tengo las coordenadas del barco se las estoy enviando no está tan lejos palabra chris coordenadas recibidas nos queda muy poco tiempo mierda tu brian vamos para allá vale episodios hay gato y ratón vale vamos por la mitad del juego ok me está gustando mucho me está gustando bastante y bastante no me canso de decirlo pero es que lo reafirmo la 1116 mar mediterráneo mira ya están aquí Jessica y Chris joder que flow tiene madre mía va desnuda prácticamente como se nota tío el tono sexual que tenía la compañía hace unos cuantos años tío es que ha evolucionado mucho el mundo de los videojuegos fijaos ahora los family friendly que son o sea lo que quiero decir es como que ya no hacen juegos de este tipo no sé si me explico en plan tan es que se nota que está como medio sexualizado y eso no solo se ve en los caracteres en los caracteres sí en los personajes femeninos también en los masculinos está como muy muy sexualizado pero eso ya no pasa tío o sea ya un ejemplo es fijaros la la Jill Valentine del Resident Evil 3 o sea no estaba al nivel que estaba por ejemplo en el 1 o en el que está aquí o sea no me refiero de belleza sino de de ese carácter sexual que le están poniendo a estos juegos no sé me da esa sensación me da esa sensación o sea que fijaros por favor como va vestida tío o sea mirad esto es que esto ya no lo hacen en los juegos de hoy en día o sea no sé no sé pero es un detalle es un detalle que uno se fija como personajes tan guapos y tan no sé que parecen súper modelos tío más que agentes especiales no tiene sentido la verdad ostras estamos fuera de este tío no tengo el lector de tarjetas pero por lo menos esto de aquí ya se ha abierto que es algo bueno a ver dame un segundo vamos a mirar primero esto de aquí no es el momento indicado antes debo encontrar a esos dos vale y por aquí en el otro lado que hay que cojones no se abre esta es otra otra parte es que no entiendo el outfit no lo entiendo pero ya estáis dando cuenta lo que os quiero decir ¿no? ah que hay aquí un mapa y no lo había cogido en su momento tampoco que haya mucho ¿no? vale vamos por aquí a ver sube que flipo con el outfit que lo han puesto tío los cuerpos no sé si sabéis lo que os quiero decir como que los Resident Evil actuales no tienen eso sí, sí ahí te quedas colega y ahora la puerta está bien me voy a tomar esto y voy a coger y voy a coger la hierba que hay en el abajo de de la persiana esta mira munición igual tenía que haber registrado la parte otra porque igual si han apreciado nuevos objetos mira ve aquí hay algo hay nuevos objetos no son los mismos puede ser que me haya saltado loot pero mientras que sea loot y no sean objetos principales o objetos coleccionables me da igual ¿dónde estábamos? encerrados en el agua ¿no? vamos 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 pam 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 se ha puesto nervioso vale un momento igual está la piscina ya lista para bañarse ¿queréis que lo comprobemos? espérate porque eso se puede registrar ¿no? ah no pensaba que era una caja vamos a subir a la piscina va venga vale esta llave no la tengo por lo tanto no puedo entrar aquí una valla corta al camino claro es que yo no a ver a ver sigue dando vueltas vale y por allí tampoco ¿verdad? porque no tenemos el timón no logro abrirla pero en el casino si puedo entrar ¿qué sentido tiene eso? cafetería oye en la cafetería hemos estado ah vale ya sé a dónde va eso no no puedo subir al solarium pues mira aquí había algo munición de ametralladora vale pues vamos directamente al sitio ese que de hecho si de hecho en el casino claro por eso se puede entrar aquí aquí estaba el tío este o no era en el casino si 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 en el casino bajaba la escalera esa ya me estoy acordando vale no era en el casino ¿qué es ese ruido? nos acercamos no te regodes dispara tócate los esquiva el ataque mortal de los skateheads ¿qué cojones tú? me ha dado un trofeo por equipar un ataque de los bichos estos ¿puedes destruir trampas? eh continuar si no es la primera vez que muero en todo el juego tío me acabo de dar cuenta me acabo de dar cuenta tío no mueren tío mira ha muerto se la pela eh a Jessica tío me da una pena haber muerto es que es la primera vez que muero tío me da mucho coraje llave del tridente no es buen momento siempre es un buen momento ah tío que coraje de haber muerto en verdad que coraje de haber muerto tío os lo digo en serio era la primera vez que muero en todos estos episodios joder vaya mierda tío vaya cagada vaya cagada tío vaya cagada tío va a estar riéndose tío cara más graciosa en verdad que mierda que mierda es esto un bicho que explota estupendo me encanta mira me han dado y vale seguimos cuidado con los bichos estos que explotan hasta ahí hasta ahí te queda en verdad es mentira vale muy bien jessica eso eh 29 me da esto 40 me da muere se la pela por completo a jessica es que normal como no se la pela mira como saca la lengua a ver aquí había algo ¿no? ok oye espero que una muerte solo cuente para hacerme una S ok luego se pueden volver a escanear que es lo bueno en el una vez muerto vale 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 deja de hacer el ruido ese estupendo a ver esta zona se podía haber evitado pero bueno me da igual vamos vale hay que bajar ahora ¿no? por aquí no se puede ir ¿no? ah pues si que se puede ir si pero para que vamos a la sentina nosotros vamos a bajar por aquí por donde que ir vale ahora mismo como pasadizo de la sentina solo están pasando y canutas ya estamos estamos yendo aquí los superhéroes por vosotros la señora de plástico y Chris Redfield putísimo vamos ha dicho que puede ser tu esclavo para el resto de su vida vale vamos por aquí vale ahí está ahí arriba estaba la pieza esa que no hemos cogido tampoco porque no puedo cogerla ahora mismo vale aquí antes había agua ¿verdad? ahora ya no hay agua no se mueve no funciona joder no funciona nada pero bueno dejadme que beijane no puedo ir más rápido tío me da mucho coraje que vayan así de lento van con calma vale veta 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 colega vale estupendo sí aquí antes había agua ahora ya no hay agua nos movemos nos movemos espete que está aquí Venus la que me ha liado a Venus vale uff madre mía 1% me dan ande que ten por culo vale una hierba vale calma 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 yo me voy yo me voy no os preocupéis claro que sí claro que sí claro que sí no me jodas ok este si da mal ¿no? no este da 1% este da 8% vale ¿por aquí se puede? la sala de máquinas es ahora aquí de prisa ok ¿esto nos había inundado? ¿pero esto nos había inundado? ¿qué sentido tiene? Quince Miramis ¿la habéis visto? están en otro barco tío están en otro barco no están en el correcto por eso también había distintas cosas todo tiene sentido tío qué bueno qué buen giro de eventos ¿eh? están en otro barco tío bueno oye ¿qué ha pasado con la música? se ha quedado como pillada ¿no? oye el episodio 6 sí esto es el episodio 6 guardamos aquí bueno gente por ahora sí que sí vamos a dejar el episodio aquí espero que os haya gustado y nos vemos mañana en el próximo capítulo hasta la próxima chao chao y nos vemos en el próximo capítulo